Gracias, presidente. Pensé en hacer uso de la tribuna y hacer una reflexión jurídica respecto a este debate donde se va a elegir a la terna que vendrá a exponer cada una de ellas, la propuesta para ganarse el voto de confianza para ser ministra de la Suprema Corte. Desde el nacimiento de la República, desde la primera discusión que se da en este país, adoptamos un régimen republicano porque no queríamos monarquías constitucionales y mucho menos monarquías absolutistas. Y se optó por el modelo de la República, de hacerla democrática, representativa y además federal. Yo no entiendo por qué con esa bandera de la división de poderes, cuando México adoptó un sistema presidencialista porque fue un diseño constitucional que se hizo desde la Constitución del 1917, pasando por una serie de reformas. El artículo 89 le da facultades al presidente de la República para proponer en este Senado el cuerpo diplomático para proponer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y más aún en el capítulo del Poder Judicial, en el artículo 96, expresa claramente la Constitución cuál es el procedimiento que debe seguir para establecerse a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y es clara y expresa, el presidente de la República propone y el Senado discute. Es muy claro, así ha sido ahora, así fue antes, han señalado sobre algunas ministras que aquí este Senado ha aprobado. Pero también quiero decirles que muchos o alguno de ellos o alguna de ellas han votado en sentido contrario en los intereses que tenemos como Morena, que tenemos en la Cuarta Transformación. Revisen el voto de Alcántara Carrancá, revisen el voto de Margarita Ríos Farjá, en temas que son de la República, algunos otros les dan interpretación distinta. Entonces, ¿por qué solamente decimos que no hay división de poderes si desde la Constitución lo expresa? Es el diseño, es renunciar entonces al sistema presidencialista que tiene México, entonces hagamos el cambio de régimen, entonces vayamos a una profunda reforma judicial, entonces vayamos a esa discusión que está pendiente con los ciudadanos, con el pueblo de México, que se quejan porque no hay justicia en este país o la justicia es solamente para quienes tienen recursos económicos. Y eso es lo que nosotros estamos planteando en esta propuesta, que son tres distinguidas mujeres, no tienen objeción. La Constitución dice claramente no ser secretario de Estado y la consejería jurídica no estaba en este supuesto jurídico. No hay un secretario de Estado propuesto, no hay un fiscal general de la República, son tres abogadas destacadas, pero entendemos perfectamente que hay y atraviesa por un tema electoral, porque es un tema electoral, porque en otras sí se construyeron, porque en otras decisiones sí se llegaron a conclusiones de mayoría calificada, pero ahora tenemos en puerta el proceso electoral para renovar la presidencia de la República y quieren, sí, claro que quieren minar el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y desde esta tribuna les decimos que el pueblo de México nos va a asistir la razón. No vamos a comprometer ante una minoría nuestra condición de llevarnos todo o nada. Vamos a negociar, sí, con dignidad, con principios, pero no vamos a renunciar en lo que creemos. Y en lo que creemos es en este sistema presidencialista, en esta división de poderes que está exprofeso en la Carta Magna. No estamos viniendo a inventar nada. Entonces, no confundamos al pueblo de México, no confundamos que el presidente quiere poner a sus incondicionales. Así lo reza la Constitución, así lo establece las reglas. Si no les acomoda, hagamos una reforma constitucional y regresemos al anterior modelo, cuando eran las legislaturas de los estados quienes proponían, incluso a los senadores de la República. Ahí había una autonomía en la decisión. Pero bueno, como aquí todo es politiquería y quieren confundir a la opinión pública, entiendo perfectamente que el debate sale del ámbito constitucional, sale del debate jurídico y nos vamos al debate más fácil, que es el debate de señalar al Poder Ejecutivo, de señalar a tres compañeras y tres grandes abogadas que tienen las credenciales y que no están en las limitaciones y en la objeción, que este Senado, si se los digo, debe actuar con responsabilidad republicana. Va a ser el primer precedente que van a sentar para los años que vengan. Y entonces habrá dejado de cumplir su función. Hagan una reflexión responsable, una reflexión del por qué estamos aquí. Es función del Senado, así funciona el sistema, así funciona el diseño constitucional y así funciona y ha funcionado las mayorías calificadas que aquí se han llevado a cabo. Pero estoy cierto que a lo mejor en los próximos minutos van a ir a votar, como se los digan sus líderes de los grupos parlamentarios. Es válido, pero no es política ni republicanamente correcto. Es cuanto, presidente.